... ...iluminación abajo todo, prevenida la cámara 12, primero las cámaras 13 y 14... ...prevenida los 13 y 14, y se mueve la zapatero ya, que adelante por favor... ...está andando, está andando y muy bien, prevenida la gru y la iluminación... ...iluminación arriba, arriba, por favor, cámara 4... ...nabas 5, abre nabas un poquito, la 12 ya tiene público... ...prevenida la 12, 12... ...bueno ellos tienen la oportunidad, espero que la aprovechen... ...soy votante del Partido Socialista, me siento por ello indignada... ...engañada y avergonzada, de que mi presidente, al que yo le da la confianza... ...negocie y ceda el chantaje de unos asesinos, mi pregunta... ...es si su gobierno se ha puesto algún límite... ...en política antiterrorista, y si no piensa que se le ha ido de las manos. Directa y sin concesiones, la primera pregunta de la noche... ...espejó muchas dudas sobre el tono del debate... ...quedaban por delante casi tres horas de programa... ...y cien preguntas imprevisibles por otros tantos ciudadanos anónimos... ...al menos anónimos hasta ese día... ...por primera vez, la expectativa de la entrevista... ...estaba más en las preguntas que en las respuestas. ...que vuelvan a aparecer programas en los que la ciudadanía se encuentra con la política... ...y esto ocurre en televisión, es una gran noticia... ...porque la televisión puede servir, por lo tanto, no sólo para reducir, sintetizar... ...simplificar o banalizar el discurso político... ...sino para favorecer el encuentro entre la ciudadanía y los políticos. Mirando hacia atrás hemos visto que... ...la sensación de vértigo y de salto al vacío era literal... ...esto ha sido un salto sin re para todos... ...lo fue para mí, que no había hecho nunca una cosa tan compleja... ...también técnicamente, lo era para el presidente... ...que se enfrentaba por primera vez a un auditorio de gente de caras que no conocía... ...y que no sabían que le iban a preguntar... ...y lo era para ellos. Ellos, los participantes, llegaron a Madrid el lunes. Muy bien, gracias. Bueno, daros las gracias y quiero que muchísimas gracias por recibirme también... ...espero hablar y poder defender la causa por la que vengo, hasta luego. Una empresa ajena a Televisión Española los había seleccionado... ...partiendo de criterios sociodemográficos... ...edad y sexo, distribución por comunidades autónomas... ...afinidades políticas y circunstancias personales. En total, 100 ciudadanos y ciudadanas, la fotografía... ...o al menos una muestra aproximada de la realidad española. Esto es el pasado a la castellana. Todos se comprometen por escrito y lo primero es conocer sus derechos. Mi participación es voluntaria, libre, desinteresada y sin ánimo de lucro. Estaban nerviosos. Iban a ser protagonistas de un diálogo histórico sin intermediarios... ...con el presidente del gobierno. Si esta pregunta la hago, a lo mejor no viene a cuento... ...pero a lo mejor en ese momento es lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero... ...lo que yo quiero... Nunca se habían enfrentado ni a un plato ni a sus pocos... ...pero querían respuesta sobre lo que les preocupa a diario. Con la aprobación de la ley de igualdad de la mujer, que además... ...a mi goreiro estaba no venido, era venido de la barra, lo hubiera preguntado. Hemos ido cuidando todos los parámetros para que esta muestra fuera lo más exacta de la ciudadanía. Antes de que llegue Lorenzo, me gustaría que diéramos unas imágenes... ...en parte del programa, hay unas imágenes de algunas recogidas dentro de la televisión... ...comentarios sobre lo que aquí se ha hecho... ...y también hay unas imágenes del programa que se hizo en Francia. Dos días para conocer la mecánica del programa y resolver muchas dudas. Y por lo tanto... La podemos leer o tendrá que... ...pero la tenemos que memorizar para darle otro enfoque o otra cosa... ...o que... ...porque claro... ...igual te quedan muy... ¿Historias personales? ¿Vale? Tres cosas. No hagáis de periodistas, libertad total, respeto absoluto. Poneros como espectadores, hoy os toca ser los protagonistas, los entrevistadores... ...pero si estuvierais en casa, no os gustaría ver a Ciudadanos... ...como decía Lorenzo, haciendo de periodistas. Para eso, lo vemos todos los días. Roto el hielo, los participantes van exponiendo sus preocupaciones... ...pero sin desvelar cuál será la pregunta concreta. Saben que aproximadamente más de la mitad de los invitados... ...no llegarán a consumir su turno de palabra. Yo soy de Ajecira, trabajo como técnico en Medio Ambiente... ...y bueno, pues mi pregunta va relacionada con el Medio Ambiente... ...y en particular con una situación que se da en el derecho de Gibraltar. Mis temas me lo han pisado porque ya se trajo segura... ...el defiende su puerta y yo defiendo mi vida. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, si no hay ningún problema... ...vale, como hay gente en mi comunidad... ...ya había gente en mi comunidad autónoma... ...que sí que quería preguntar... ...pues bueno, les dejo a ellos... ¿Y cuál es el motivo de que tú estéis aquí si no quieres preguntar? ...eh, apoyar a las personas que preguntan. No pude participar a hacer la pregunta que yo necesito... ...que yo tenía mi inquietud que era acerca del agua... ...y bueno, y sí que vi que hubo gente que participó dos veces... ...dentro del mismo programa, entonces... ...esa inquietud que tengo es que la falta de tiempo... ...en la cual no se pudieron tratar todos los temas... ...sí que es verdad que hubo gente que tuvo la ocasión de hablar dos veces... ...y trató más de un tema. Nosotros desde el principio sabíamos que mucha gente se iba a quedar sin preguntar... ...nosotros lo explicamos para que todos fuéramos conscientes... ...de la situación en la que estábamos... ...y desde el principio era algo que nos apenaba... ...pero te confieso que a mí me dio más pena todavía después del programa... ...porque ya no era que sabíamos que había personas... ...que se habían quedado sin preguntar... ...sino que sabíamos los temas que se habían quedado sin tocar... ...y por ejemplo un tema como el 11M... ...sólo lo planteó una persona de las 10 que estaban allí. A primera hora de la tarde del martes... ...ya están en el estudio donde tendrá lugar el programa en directo. Marc, catalán de 19 años y estudiante de arquitectura... ...fija la pulsera de seguridad en la muñeca de Concha, sevillana de 23. No se conocían, pero la intensidad de las horas vividas... ...ha convertido a muchos participantes en compañeros inseparables. Es el día de... ...pero todavía hay tiempo... ...falta comer algo, pasar por la experiencia del maquillaje... ...conjurar los nervios y ajustar detalles. ...en la tele se dice mucha mierda en Monteatro, mucha suerte. También, lo mismo. Buen modelador. Buena gente, sí, mucho, mucho. Buena gente, además... ...tiene una capacidad de trabajo increíble. Si me contestara bien contestado... ...una pregunta de vivienda, otra sobre el agua... ...otras sobre el agua, otras sobre... ...para mí, yo... ...no lo vais a preguntar. En el periodismo hay una regla fundamental... ...y es... ...nunca hagas una pregunta... ...que le dé al personaje una excusa para no responderte. Ciudadanos, ha llegado el momento... ...nos vamos al plató... ...por favor, váyanse levantando... ...y en orden y despacito, nos vamos todos juntos. Vamos, por favor. Vamos por grupos... ...y tomen como referencia la persona coordinadora de su grupo, ¿de acuerdo? ...primero grupo 1, 2, 3 y sucesivamente. En lo que llevamos de legislatura... ...se han creado... ...2.300.000 puestos de trabajo. 2.300.000 puestos de trabajo. Si me permite, ¿no? Espero, espero... ...que al final de la legislatura, en estos cuatro años... ...el presidente del gobierno se extiende con las cifras... ...y el moderador teme que se desvirtúe el formato del programa. Presidente, no me... ...no hay manera de que tenga ninguna credibilidad con los 100 ciudadanos... ...porque no me hace ningún caso. No puede ser. No se puede explicar todo lo que se ha hecho en tres años... ...en los primeros minutos del programa. Tenemos muchos minutos. Te advierto que he explicado muy poco. Es el turno de Jesús Cerdán, 50 años, agente inmobiliario de Pamplona. Quería interpelar al presidente sobre el encarecimiento de la vida... ...tras la llegada del euro. Pero al final, su pregunta sobre el precio del café... ...convió en categoría y en tema de conversación de la semana... ...lo que parecía una simple anécdota. Está usted bajándose aquí para contestar nuestras preguntas... ...pero... ...¿cuánto vale un café en la calle? ¿Se ha gustado contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No. Eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Depende. Nosotros solo le pedimos... ...no sé si se acuerda, dijimos... ...tapatero, no nos falles. No nos falles. Y si usted cree que nos está fallando o no. El no nos falles para mí aquella noche... ...en buena medida era... ...lo que había pasado con la guerra de Irak. Y cuál era el sentimiento mayoritario de los jóvenes... ...y de la población española. Y en buena medida recuerdo también... ...que la primera decisión que tomé siendo presidente del gobierno... ...fue retirar las tropas de Irak. Vamos a hacer esa breve parada en publicidad... ...luego volvemos con muchos otros temas interesantes. Gracias. Muy bien. Hasta ahora mismo. Un euro, casi dos. No, no. Entonces quiero que me diga... Depende de dónde. Uno cincuenta, perdone, mínimo. No, sí. Si se lo toma aquí en el hotel, cinco euros. Estoy alucinada de que usted me diga ochenta. Es como lo que me diga. En la segunda parte tampoco sobraron las preguntas amables. Algunas, por inesperadas, sorprendieron y mucho. De hecho me declaro antimonárquico y republicano... Y entonces la pregunta sería... ¿No cree que la monarquía ya no tiene razón de ser en España? Desde mi punto de vista ha sido un factor muy positivo... ...en toda la transición y la consolidación democrática... ...que el rey y la familia real cumplen el papel constitucional muy adecuadamente. Creo, para nuestro país ha sido muy positivo y estoy convencido que lo será en el futuro. No tenía alguna otra pregunta referente a la independencia de Cataluña... ...pero al final me decidí por esta pregunta sobre la monarquía. Quizás también porque es una pregunta en la cual hay como un pacto de silencio periodísticamente hablando... ...y esta era una oportunidad para hacerla como ciudadano. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es muy concreta. El fiscal general del Tribunal Penal Internacional de Laia... ...está estudiando si procede a juzgar a Tony Ibrahim y a Yorbus por la invasión a Irak. Si en esa lista incluyen a José María Aznar, ¿usted haría orden para que lo detengan... ...y lo entreguen a las leyes internacionales? Con la misma coherencia y con la misma firmeza le digo que no. Que no soy partidario en absoluto que haya una imputación... ...una responsabilidad del expresidente Aznar por lo que fue su posición en relación con la guerra. No lo soy en absoluto. Cuando la leyeron en casa y los amigos que tuvimos un par de cenas en el Choco y tal... ...pues mejor que no. Que esa punta no iba a salir en antena. Quiere una punta muy fuerte. Vamos, está. Antes que no cambiarla. Y yo dije que no la cambiaba. ¿Cuándo y cómo el gobierno piensa tomar medidas para que yo me pueda comprar una casa? ¿Por qué no se equipara el tiempo de baja maternal con el resto de los países europeos? ¿Va a haber una nueva ley extraordinaria sobre la localización de extranjeros? ¿Cuándo será? Esta fue la clave. Preguntas de mileuristas, inmigrantes, agricultores, jubilados, mujeres maltratadas. Y este fue el minuto de oro. A las 11 menos 20 de la noche, 7 millones de personas sintonizaban la primera. Cuando Víctor Molina, un administrativo de Puente Tocinos, Murcia, preguntaba sobre la falta de coordinación entre el gobierno central y el autonómico en materia de inmigración. La pregunta es... Cuando llegan a Murcia, por ejemplo, se les puede ver por la zona del aeropuerto, campar a su ancha, o sea, andar libremente, muchas veces descalzos, en condiciones infrahumanas. Yo estaba en mi casa y me despiertan de la siesta y me dicen que acabas de salir en el telediario y tal. Bueno, pues la verdad es que no me lo esperaba, pero nada, fue divertido. Mensajitos que te mandan los amigos, los compañeros de trabajo. Un formato inédito, una apuesta arriesgada y una audiencia millonaria. Es un formato que no tiene un registro de tiempo adecuado a cómo funcionan los horarios de máxima audiencia, que las preguntas y las respuestas no se adecúan a lo que en principio son las prácticas habituales de consumo televisivo, pero sin embargo ha funcionado. Hola, bienvenidos a la nave del guiñol. Ni Batasuna, ni la detención de Tarras, ni la selección. Lo más interesante del día es que Zapatero cree que el café cuesta 80 céntimos. Pues lo que cuesta, ¿no? ¡Qué cabezón eres! ¡Oh, Juan Valdés de la política! En el fondo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué creo yo que ha tenido tantísimo éxito de audiencia este programa? Porque seguramente la gente estaba deseando verse a sí misma reflejada en la pantalla del televisor en un entorno de información política, no en un entorno de la casa de gran hermano. Y lo ha logrado este programa porque lo ha hecho con mucho mimo, lo ha hecho con mucho cuidado. Y naturalmente yo creo que hay que aplaudir el valor, el coraje, la valentía de un presidente del gobierno que por primera vez en la historia que yo recuerde, se atreve a exponerse sin armaduras, sin blindajes, sin papeles, sin preguntas pactadas, delante de un público heterogéneo a cara descubierta. Tengo una pregunta para usted, señor Guayomi. El intermedio. Culo veo, culo quiero. Antes de comenzar me gustaría comentar que las personas que hoy me preguntarán son los ciudadanos descartados por Televisión Española. Todos aquellos que se quedaron fuera del casting por hacer preguntas difíciles. Aquí les tienen. Pero han sido 43 preguntas, ¿eh? Sí, pero había muchas preguntas. Muy difícil. Si en quién eran posibles. ¿De dónde? ¿De qué...? Yo nací en La Palma, lo vas a llevar un sueño que siendo el intermedio. ¿Y el intermedio? Sí. Allí hay un poquito de todo. Un poquito de corrupción, un poquito de transporte, un poquito de empleo. ¿Y lo de Jeremy? ¿Y lo de Sara? Y lo de Sara. Estaba pendiente porque hablo con el delegado de gobierno. María Sánchez, ¿a ti qué desgracia, por favor? Gracias. 321. Gracias. Yo tengo 30 años. Me juego toda la vida, todos los días, con una botella a la espalda para coger marisco. Tengo una licencia regulada. No puedo trabajar. No puedo trabajar. Yo solamente le pido que, por favor, que mire un poco por el sector del mar en Coruña. He venido hasta aquí y no pude... No puedes perder la oportunidad. Exactamente. Yo se lo agradezco. Y a mí no me falle porque... De momento me ha fallado. Pero no me falle, por favor. Se lo pido. Buenas noches. Gracias. ¿Se aporta que hagamos la foto? La presidencia. Estuvo sometido a un examen muy difícil. La situación es muy difícil. Para un presidente del gobierno o para cualquier otra persona. Encontrarse con 100 personas que sin mucha piedad van a enfocarle a uno y a preguntarle, pues es complicado, ¿no? Y yo creo que en cierto modo salió airoso. Yo creo que sí cabe pensar que este programa, este formato, va a establecer un antes y un después en el sentido que los políticos van a tener que pensar que la televisión es importante dentro de las propias estrategias comunicativas suyas de unas maneras que no eran las que habitualmente se utilizan. Y en abril, el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Hemos aprendido a ayudarles a acotar sus mensajes y sus preguntas. Probablemente Mariano Rajoy haya aprendido a acotar sus respuestas. De forma que tendremos un programa en el que posiblemente las respuestas duren menos y quepan más preguntas, que es uno de los objetivos clave de este formato, ¿no? Patatas, 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 ¿no? Gracias.